Muy buenas tardes, hoy iniciamos el día 12 a la oración de la Virgen de la Encarnación. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida de usura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos, por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por amor de Dios, por amor de Dios. Se medita y se pide la primera gracia. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, usura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eda, a ti suplicamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos, por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por amor de Dios, por amor de Dios. Se medita y se pide la segunda gracia. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida de usura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, Dios, fruto bendito de tu vientre, oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Siempre Virgen María, ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos, por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por amor de Dios, por amor de Dios. Se medita y se pide la tercera gracia. Gracias. 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 Dios. Gracias. 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 María María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy.